Buenos Aires, un poco a control Buenos Aires, un poco a control Cuando estás el tiempo queda y las luces brillan más allá Y el sabor de mil besos que aún me hacen reír y hablar Nada más, nada que más Solamente tu risa en el mar Por tales que se suceden sin cesar La aroma dulce melodía aún tiene un lugar Le recuerdo que es donde todo sucede Nada más, nada que más Solamente tu risa en el mar Por tales que se suceden sin cesar En el mar No lo digan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!